Este es otro sábado feliz en la iglesia Palabra de Verdad, una iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia está tan llena que los grupos de escuela sabática deben reunirse fuera del edificio, desde la calle hasta el parking de los edificios comerciales vecinos. Cada semana los miembros de Palabra de Verdad vienen con ganas de estudiar la Biblia. Ellos aprenden muy bien para poder enseñarles ahora. Incluso los jóvenes conocen muy bien las escrituras. El prio se cuesta sus manos. El sacerdote se lava sus manos. Va a través del cuarto de pilares. Va al lugar santo. A su derecha está el candelabro. A su izquierda está la mesa con el pan de la proposición. Delante de él está el altar de incienso. Enfrente del altar de incienso está el velo. Esparce la sangre en el velo y en el altar de incienso con hisopo. El santuario es uno de los temas más importantes que estudiamos en la iglesia. Cada sábado el pastor JJ, Ned Lossi, nos da estudios bíblicos a los miembros de la congregación. El pastor JJ fundó Palabra de Verdad y ha dirigido durante años. Pero solo desde hace poco como iglesia adventista del séptimo día. Como su pastor, muchos miembros asistieron durante años a esta iglesia. Pero solo recientemente como adventista del séptimo día. Hasta no hace mucho la iglesia se reunía los domingos para adorar. Pero ahora la iglesia vibra los sábados adorando el Dios de la creación. Hace poco, Sonia se acercó al pastor JJ y le preguntó acerca del sábado. Ella animó al pastor para que estudiaran juntos este tema con un pionero de misión global que trabajaba en esta zona. JJ rápidamente se convenció que el cuarto mandamiento todavía está en vigor como los otros nueve. A pesar de que eso implicaba la posibilidad de perder su trabajo, él presentó el cuarto mandamiento a sus miembros. Algunos de sus miembros abandonaron, pero los demás contestaron positivamente. Me di cuenta que en la iglesia adventista la verdad se explica claramente y depende de cada uno de aceptarlo o irse. Pero cuando la verdad está escrita claramente y uno la siente en el fondo de su corazón, es Dios que nos está hablando. Hubo aquellos que se quedaron conmigo y me apoyaron, diciéndome que es un mensaje verdadero y que es bíblico. Así que decidimos como iglesia cambiar del día de adoración del domingo al día sábado. El siguiente culto fue dado en sábado. La transición no fue fácil, pero el pastor JJ superó todos los desafíos y con las bendiciones de Dios, los miembros todavía vienen a la iglesia adventista del séptimo día, palabra de verdad. Hoy en día JJ es un pionero de misión global, trabajando en la iglesia que él fundó. La congregación está creciendo rápidamente. Por favor, oren por ellos para que puedan alcanzar a otros hablándoles de Jesús. Por favor, ore para que esta congregación reciba el Espíritu Santo y que puedan encontrar un nuevo lugar para adorar con más espacio para su congregación en pleno crecimiento. Gracias por su apoyo a la misión. Gracias por ver el video.